Pues un mal bajista que es desde lo personal, así que llegan con mala actitud, de que llegan literal a ensayar la rola. Por ejemplo, lo más recomendable en un bajo de cuatro, bueno en un bajo normal es como un dedo por traste. ¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hueso. Antes de continuar, te quiero recordar que te suscribas a este canal. Ahora sí, sin más ni menos, mata metalera, porte güero estadounidense. Con nosotros, Luis Heredia. ¿Cómo estamos, Luis? ¡Aplausos! Matudo de corazón, ¿eh? Matudo de corazón y metalero también. Si eres metalero, tuve una metalera apenas, ¿eh? Que decía que los... Pero tú no hueles mal, fíjate. No, sí vi, de hecho, sí vi el podcast, sí vi el podcast y no, yo sí me procuro mucho los... El perfume... No es de todos, no es universal. No, no es de todos, no es de todos, es como... Pues hay que ser higiénico, digo. Sí, sí, me ha tocado. ¿Cuántos años con la mata para que te crezcas así? Pues ahorita, fíjate que me lo dejé de hace dos añitos y pues luego creció. No manches, güey, yo llevo un año y nada que me da pena, los pelos se me salen. Es el atún, hay que comer más atún. Luis, por acá también tuvimos a tus compatriotas, Takosama, Tiago. Mi queridísimo Tiaguito, saludos por allá, mi amigo. Platicábamos de Takosama, cómo les va tu proyecto, que lleva poquito tiempo, pero entre los tres llevan mucho auge, ¿no? Sí, llevamos muchos, muchos años tocando, Tiago tiene como ocho años, pues desde siempre ya sabes que es súper clavado. Sí, sí, sí. Luego yo llevo veinticuatro años que cumple en este año, veinticuatro años tocando allá abajo, contra, un poquito ahí, pues armonía, composición. Y Randy me parece que lleva como quince, veinte años. No manches, no son lo que platicábamos, ¿no? Que unos merdazos, güey. Sí, 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 nos vemos metaleros y malos, pero sí somos unos panes de Dios. ¿Con quién te llevas mejor, con Randy o con...? Con los dos, sí, con los dos, con los dos. Es que, ¿sabes? Es bien fácil como hacer ideas, o sea, es bien fácil. De repente, la historia de cómo se formó Takosama es, hubo esta expo de Soundcheck, y me metieron a mí el domingo con Alicia de Ruido Rosa, que los dos estamos en una tienda de música, ¿no se puede decir nombres? Sí, sí, todos. Estábamos en Berkam ambos, y me dice, le dice, oye, hay que montar unas rolas de Foo Fighters y como ondas así, ¿no? Sí, pues ya nos reunimos y salió todo muy padre. Luego el lunes me dice, Tiago, oye, hay que hacer algo para, hay que hacer unas rolas ahí de las que ya hemos puesto, en clínicas con Yamaha y bla, 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 y el martes me dice un amigo de Berkam, oye, pues me gustaría como que hicieras algo, este, pues de tu proyecto. Sí. Y dije, híjole, pues a ver, son un montón de bateristas con los que grabé el primer sencillo que tengo, del Drum and Bass, ¿quién podrá hacer? ¿Quién podrá hacer? Ya estuve pensando un par de minutos, el Randy. Y fue como su prueba, así de que, güey, si logras sacar eso, que hay de repente seis octavos contra nueve, y riffs así muy difíciles en la batería, pues a ver qué pasa, ¿no? Sí, claro. Y ya, tuvo como tres días el Randy, y me dice, ya los tengo, y ya, fuimos a ensayar, así chulada. Ya, el pelo. Le dije, amigo, estaría bien padre decirle a Tiago, montamos la de Mazingo, que es un tema que había compuesto hace como, a finales del 2013, y, este, total, ensayamos en mi estudio, sonó increíble el Drum and Bass, y llega Tiago y así para darle a la de Mazingo, y pum, o sea, al primer ensayo sonó así. Y complementados, ¿no? Claro que me decías, o sea, porque también tener una bandita con tres güeyes virtuosos, a mí no me gustaría estar ahí. Es bien divertido, porque, porque como, como mucha gente podría percibir, es como, ah, pelea de egos y esas cosas, no, jamás, o sea, los tres así, tenemos nuestros momentos, a veces el momento del Randy, es el momento de Tiago, es mi momento, este, nadie quiere sobresalir de más, o sea, siempre es como divertido, y aparte, bien rápido, o sea... Sí, bueno, es bien cómodo, a ver, trabajar con bandas, y es como, o sea, cosas que a lo mejor te llevarían cuatro ensayos, ahí lo tienes en media hora, ¿no? Entonces... Sí, claro, es como en los memes, ¿no? Muchas veces como en el hueso, aquí, que pasa que... Sí, sí, sí. ...que vienen a ensayar, ¿no? Y la cosa es ensamblar. Exactamente. O sea, dice, ensayas en tu casa... En tu casa y... Y vienes a ensamblar. Sí. Te felicito mucho, porque justo hablaba con Tiago, que, qué difícil era armar bandas, a mí no me fue nada bien, creo que los egos de los músicos son difíciles de mediar, pero a ustedes los veo bien aterrizados, y justo hablaba con Magallanes, que decía, es que la gente que ya llegamos a tener cierto nivel, güey... Sí. Ya, la verdad es que esa partecita de los egos ya no nos atrapa tanto como el burro que está empezando, y mírenme, ¿no? Yo estoy en su caso. Sí, es como un... Pasa a segundo plano, es como un... Ah, qué bueno, ya llegaste a este lugar, ah, está padre, pues hay que trabajar, o sea, trabajar y enfocarse, enfocarse, porque al final de cuentas eso es lo importante, es como todos los que pasamos por el proceso de, no sé, en tu caso, por ejemplo, de crear contenido y tienes followers y esto, y a lo mejor en algún momento sí como que puede afectar, pero ya llega un momento en el que dices, ah, qué padre, pues es parte de mi trabajo, o sea... Claro, ya no lo ves como que, ay, mírenme, soy, sino yo lo veo para darles de comer a estos, mira, que están aquí. Pues vamos a comenzar el podcast, siempre me gusta desmenuzarlos un poquito, y más que nada, pues vamos a hablar mucho del bajo, ¿no? Claro. Y más que yo ando ahorita con esto del bajo que no conocía, que de repente no percibía, no escuchaba. ¡Ja, ja, 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 ja! No se escucha, hay que subir. ¿Cómo empieza el interés de un bajista? ¿El bajista nace o se hace? Pues fíjate que a mí llegó un flash ahí como con Víctor Gutten, estamos hablando del año 2000, mi hermano es mayor que yo y desde siempre tuvo una banda, desde siempre tocó, tocó blues, tocó rock, tocó, pues eres muy onda Fobia, muy onda Hombres G, y en aquel momento escuchaba, tenía una banda donde el bajista era muy funky, y escuchaban Bella Fleck and the Fleckton, y te estoy hablando de cuando eran VHS, güey, o sea. ¡No mames! Yo creo que ni siquiera aquí saben que es VHS. Sí, sí, VHS. Bueno, VHS son unos casetitos. Son cintas, sí, sí. Y este, y por azares del destino, yo entré a mi cuarto, vivíamos en el mismo cuarto, vivíamos juntos, teníamos 14 y 18 años, y se puso, yo le llamo destino, para hacer el destino un solo de Guten, en Berklee con Bella Fleck, y dije, o sea, estaba yo, me acuerdo muy bien que estaban agarrando algo, no me acuerdo que era una playera o algo, y volteé y dije, madre, si esta madre es mágico. Ok. Y ese fue mi flechazo, así, fue un flechazo, así. ¿Ahí estabas muy morrillo? Tenía 14 años, 13 o 14, año 2000, me acuerdo muy bien. ¿Y ahí ibas que en la secundaria? En la secundaria, en segunda de secundaria, y me fleché ahí, o sea, mi vida cambió radical, así, hasta el otro día mi hermano me dice, le dije, oye, güey, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿qué es lo que toca él? ¿Y por qué él hace? Y porque de repente le da vueltas, y hace todo un show, y se le rompen las cuerdas, y me enamoré, o sea, no hay otra palabra, o sea, me enamoré, sí me fleché, y dije, quiero algo así. Y entonces mi hermano es muy responsable de que fue a Berkham, y compró un bajo a Ibanez del Sound Gear, de cuatro cuerdas, con pastilla PJ, y pum, o sea, a la otra semana ya estaba tomando clases con mi primer maestro de bajo. Ok. Y siempre tuve cierta facilidad para cuestiones, este, de patrones rítmicos, y, o sea, no sé, a los tres, cuatro meses estaba tocando cosas de Prime, o Tommy de Cat, o My Name is Mood, cosas así, entonces, no sé, desde ahí como que cambió mi vida así, bien radical. ¿Y nunca pensaste así decir, me quería dedicar a otra cosa? O sea, no verte de bajista, o sea, cuando eras morro. Cuando eras morro, contador también me iba a gustar, los números me gustan también, me gustan mucho los números, o ingeniería también puede ser, o sea, cosas muy como de números, como la música también es como mucho de números, o sea, me gusta mucho y administración, cosas así, logística. O sea, parte de mi vida hoy es como hacer muchas logísticas para diferentes personas y me gusta también, ¿no? Me siento muy complementado, no nomás como en esa parte artística, sino también en la parte... Sí, se tiene que complementar, ajá, ajá. Pero tú en tu caso, por ejemplo, ahorita que nos has escuchado mucha audiencia, mi audiencia es como de 14 a 21 años, tú que estabas en ese rush, como decir, ay, me gustó, ¿tú arriesgaste todo para ser músico o seguiste complementando otra cosa o dijiste, ya, la Berto, y quiero ser músico? Desde el principio, así mis papás me dijeron, ¿te gustas? Sí, va, dale. Entonces, mi hermano, estaba muy chistoso porque yo tenía 15 años, salimos de la secundaria, pero, digo, en el inter de la secundaria, pues me gustó esta una de Guten y estaba en esa época Californication, de los Rojo Chili Peppers, este, el Nirvana, o sea, había un buen de bandas, así, entonces teníamos nuestros ensambles en la escuela, saliendo de la escuela, nos íbamos a casa de un vecinito, a tres cuadras de la escuela, y pues nos poníamos a tocar toda la tarde, así, toda la tarde, toda la tarde, toda la tarde. En tercero de secundaria conocí un muy buen amigo que se llama Juan Carlos Chávez, y ahí es cuando conocí a Slipknot, cuando conocí a Modbin, cuando conocí a Pantera, cuando conocí a este tipo de rock más heavy, y pues ese es virtuoso. O sea, toca la batería de una forma irreal, y ya tenía mucha técnica, o sea, él sí se dedicó desde como los 7 años a estudiar doble pedal, este, rudimentos, estaba en la Nacional de Música. Y a los 14 tú dijiste, ya yo quiero ser bajista, o sea, dijiste, ya, es mi... Sí, es mi vida, y es bien divertido, porque desde muy joven, o sea, al final de cursos de secundaria nos fuimos a tocar en el Alicia, y tocamos metal, y a doble bombo, y doble pulga, y motor slap, y... Estuvo bien padre, estuvo bien, bien padre. Es una mala, buena pregunta, porque se la hago a mucha gente que ha llegado aquí y está en el punto, o sea, tú sí le dirías al morro, lucha por tus sueños, morro, vete como gordo en tobogán, o dirías, calma. No, sí, 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 si te gusta, nada más sí dedica de las horas que son, o sea, yo sí me encerraba muchas horas así de, en mi silloncito, vámonos, estudiar, estudiar, porque ese primer maestro de bajo, pues me enseñó toda la onda de, de fingerstyle, de, de pulgar tradicional, de doble pulgar, de plomilla, de taping, este, me enseñó, me abrió un panorama bien loco así de, de escuchar a Jaco Pastorio, a Lain Caron, a, bueno, Victor Guten, pues fue así como el engagement para mí. Hay como que escuchar entonces a ciertos bajistas, digo, yo estoy empezando en el bajo, pero como que no, no he estado tanto en el, como en el medio para saber qué bajistas se tienen que escuchar, porque como que estamos muy acostumbrados a escuchar en la música popular, en el pop, todo esto como pura, ya, puro quesito. Pero en tu caso, para crecer como bajista, entonces, hay que meterse bien en el, en en el papel, sí, pues, está muy chistoso, yo, por ejemplo, mi hermana, que hoy nos acompañó, sí, era muy amazing, le gustaba mucho Madonna, Michael Jackson, pues esas son producciones así, que las escuchas hoy, dices, guau, esto suena caro, y son súper músicos, y que dices, guau, o sea, tocan lo que debe de ser, y así súper preciso, mi hermano escuchaba, por ejemplo, en esa época, mucho hombres G, eso de estéreo, entonces crecí como con esas, con esas dos colas, mi mamá le gustaba mucho la onda de, de boleros, y toda esa onda, y mi papá igual, ¿no?, boleros, y mariachi, y todo eso. Y si hubiera algún artista que tú le puedas decir, güey, tú quieres crecer como bajista, tienes que escuchar a este, güey. Luis Miguel. ¿A Luis Miguel? Sí. No, mares. Sí, soy muy fan, soy muy fan de Luis Miguel, sí. Para crecer como bajista hay que escuchar a Luis Miguel. Sí. ¿Por qué? Sí, porque hay muchas facetas desde acompañamiento, como lo que hace Abe Laboriel con Romances, o sea, que, o sea, Abraham Laboriel es un monstruo, y, pero ahí es la base, ¿no?, y de repente escuches el vivo, o, 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 donde Lalo ya hace cosas bien complejas, pero acompañando a un cantante que es mainstream, ¿no?, y todo, y todos los instrumentos están en su lugar, o sea, el tecladista, el tecladista, el guitarrista, los metales. Ok. Y ahí ves la función del bajo, o sea, a lo mejor puedes llevar un groove así increíble, pero no choca o se está peleando con el guitarrista o con el tecladista. No, no te entiendes. Y respeta como todos los parámetros de, de cada quien, de cada función. Entonces, sí. Muchos podrían decir que a lo mejor es sencillo, ¿no?, llevar como un groove de, de justo lo que dices, toca así, pero a sonar algo congruente. Sí. Que sea armonioso, porque yo creo que todos en el instrumento, no sé si te pasa decir, es que, que vean que soy bien virtuoso. Sí, sí, sí. Sí, no, ese es, siento que ahí es como un proceso medio evolutivo, pero sí, sí, alguien, alguien, si alguien me dijera, alguien joven, ¿qué escucho de Luis Miguel? O sea, o José, José, o bandas así que, donde realmente cada instrumento cumple con su función, o sea. Ok. Y si se quisieran meter en el mundo este, ¿cómo le llaman? ¿En el shred? En el shred, pues ahí está Víctor Gutiérrez, está, no sé, más aún hay de guitarristas, pues está Dream Theater, está, ¿quién más podría ser? Liquid Tension, Vital Tectons también, que es como mucho virtuosismo. ¿Qué banda considerarías que no sabe o que no aprovecha el bajo en tus canciones? Esa es una pregunta compleja, me van a crucificar algunos, pero podría ser Polifia, podría ser, que apenas estuvieron y el bajista está haciendo cosas increíbles, pero va haciendo como un super comping demasiado complejo, así, como, como, pegando todo, así, todo, 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 todo. Igual también puede ser un poquillo Liquid Tension, o sea, es como, se podría hacer un poquito más, tal vez. ¿Esas ondas son las que no recomendarías? Para el bajo que... Pues en un principio, o sea, pues sí es muy complejo, pues, ¿no? Pero son como un protagónico y que está muy clara la sensación de cada instrumento, pues sí, Luis Miguel o José José o... Claro, que te van a llevar a ampliar el... Exactamente, el panorama. Michael Jackson, o sea, obviamente también... Sí, claro. O sea, level 42 también, digo, level 42 sí es un nivel muchísimo más arriba porque, pues, Mark King no solo toca y toca como el diablo el bajo, sino que también canta y aparte va dirigiendo a los metales y va dirigiendo todo, o sea, ese vato sí es un genio, sí, en toda la extensión de la palabra, sí. Oye, Luis, y ahora, o sea, tú dices, bueno, ya escuché a estos, yo he visto, por ejemplo, en el mundo de la guitarra, todo esto que ha sido encerrarse muchas horas y esto. Tú, alguien que está comenzando con el bajo, ¿cuántas horas crees que alguien le tenga que dedicar a su instrumento, en este caso al bajo, para poder empezar a avanzar? Pues yo digo que todo depende del alumno y todo depende hacia dónde quiera ir. Y también el maestro tiene mucho que ver. qué tan bien encaminado esté, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy tomando un curso express súper así de muchas horas de contrabajo porque regresé un poco a Takosama. me planteé mucho la idea de tocar un country, un country bastante complejo, este, y ahí hacer unas líneas de bajo, pero obviamente pensando en ello, porque lo iba a tocar en contra al final, no sé, la primera línea es un solidio, y ya después es un country tal cual, y dije, esto para tocar en contra va a estar bien difícil porque aquí te demostraste. Sí, ya lo que platicamos, no hay nada. En el otro no hay nada, entonces, pues es a puro oído y de repente es un monote de dos metros y dije, híjole, pues a ver, me voy a poner el pie yo solo, y ahorita estoy así súper entretenido, pero sí estudio unas tres horas diario. Tres horas diario. Con un método que ahí se llama Sin Battle, que es como el de inicio para toda la gente que estudia contra o contra abajo, pero sí me clavo mucho así de tal hora, tal hora, por posiciones, y de repente el arco, y tener como bien la entonación. Bueno, y justo esto que estás diciendo también yo creo que es muy importante, porque, pero tú ya sabes qué estudiar. Exacto, sí. Porque puedes estar tres horas divagando, yo alguna vez escuchaba algunos así consejos de YouTube y eso que decían, es que no es que estudies tres horas, es que a lo mejor estudia 40, pero sé consciente de lo que estás estudiando. ¿Cómo es que tú dónde le aconsejarías a alguien con tanto contenido que ya hay tantas cosas? ¿En dónde podrían explorar un poco para decir, puedo tener la fe de decir, esto me va a servir? Pues depende de qué es lo que te guste. Por ejemplo, a mí mucho de lo que me gusta es el rockabilly en el contra abajo. Mucho, o sea, esta onda de qué hacen así de, ellos le llaman slap y doble slap y triple slap y quadruples y ya es cuando dije, o sea, me voy a agarrar de YouTube para ver algunos tutoriales y hacer un análisis así de que, ah, esto se llama de tal forma y yo lo conozco de tal forma, pero voy a hacer mi síntesis interna, ok, esto, y esto, y esto, y esto, y ahí está. Y ya me hago mis metodologías de estudio que ya tengo muy interiorizadas, como lo estudio a lo mejor en negras, en octavos, en 16avos, en tresillos, y sacándole el sonido que debe de ser. Claro. Pero, regresando a la pregunta, es como, lo que te guste, si te gusta tocar nirvana, que está increíble, pues a lo mejor ver los acordes y ver la posición que hay, y los dedos que son, y los acordes que son, y la afinación y la distorsión a lo mejor que es, y este, y pues a ver qué es lo que te gusta, o sea, yo tengo amigos que les encanta nirvana y con los que convivo diario y es como, ¿ya qué vas a sacar? No, pues me gusta Foo Fire, pues vámonos, pues va, saca. Más de un millón de artistas confían en DistroKid para llevar su música a Spotify, Apple Music, YouTube, TikTok y los principales servicios de streaming. ¿Qué esperas? Sube tu música de ya con DistroKid. Tener un group, que no sé si a ti te ha pasado a mi hora que he estado haciendo esto de líneas de bajo, o sea, no inventes, o sea, yo intenté sacar Smith Lighting Spirit y no me salió, o sea, o sea, tener un group porque, o sea, había estado como sacando algunas líneas que son más limpias, todo eso, pero hasta tocar sucio está complejo. Sí, sí, está muy complejo, sí. O sea, porque lo que para otros serían errores, o sea, para ti serían errores, pero otras son aciertos. Exactamente. Entonces, no sé si en el bajo existe esta línea de decir, ¿se vale hacer de todo si hay un lineamiento? Claro, sí, no, claro, claro. Pues es libre, o sea, la música es libre, o sea, es como... Ok. O sea, nirvana es nirvana, pues por ese tipo de cuestiones, o sea, si no mal recuerdo, él usaba Gibson con una distorsión, si no mal recuerdo, era un rat, te estaría mintiendo, te estaría mintiendo si te dijera, así como... El gear que... El gear específico, pero sí, siempre con plumilla, y eso es como... Sí, ¿tú crees que eso, por ejemplo, del músico, del bajista, purista todavía, sí crees que está mal tocar con plumilla? Nah, yo digo que está increíble. Por ejemplo, Extreme, muchas cosas son con plumilla, y si las tratas de tocar con dedos, no salen por la mecánica que hay en la mano derecha, o sea... Cupid's Dead, por ejemplo, es una rueda que hace poco me pidió el AIM Corona, y lo intenté, está raro, esta digitación no sale así con dedos, o sea... Ok. Y la revisé, la revisé, voy a probar con plumilla, y salió, o sea, toda la mecánica es con plumilla, o sea, porque de repente hay cuadras al aire, y de repente hay ligaduras por acá y por allá, y todo es con plumilla, sí, absolutamente, todo, 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 todo. ¿Por qué crees que empezó este mame de que la gente, bueno, entre bajistas, que empezaron con el mame de... ¡Ah, está tocando popo! ¿De dónde crees que salió? O sea, a lo mejor cierta intolerancia puede ser, ¿no? Falta de empatía. ¿Tú alguna vez, o sea, te criticaron así de... O sea, ¿sí has subido videos con plumilla? Sí, sí, he subido, he tocado algunas cosas de, por ejemplo, de Charlie Parker Donnelly con plumilla, y nunca he recibido así como una crítica, pero sí he visto comentarios así en general, en YouTube de gente que... ¿De qué? Ajá, yo toqué... Critican, ajá, critican. Yo toqué una de panda con plumilla, pero yo vi primero, incluso vi el tutorial de este chico, no recuerdo cómo se llama, el bajista de panda, incluso hasta comentó... Ajá, ajá, ajá. Este Ricky, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Comentó el video, ah, qué cagado, ahí dejó. Porque yo vi su tutorial, y él lo hace con plumilla. Claro. Y parece incluso más un riff guitarrero, el de los malaventurados, parece más un riff guitarrero que bajista. Y la gente decía, no mames, güey, ¿por qué lo estás tocando con plumilla? Y yo de, güey, pues es que incluso así está grabada la canción. Pues es que hay escenas, por ejemplo, Blink Wanner y tú, no te lo puedes imaginar con dedos, o sea, o sea, él marca todo la polla con quintas y de repente hace como, o sea, de guitarra, ¿no? No hay una, para finalizar, no hay una mala técnica en el bajo. Tú podrías decir, o sea, porque tú llevas muchos años y ya es un referente, incluso en México, de saber qué es lo que se está haciendo bien. ¿Crees que haya alguna mala técnica que elegías no hagan esto? Pues si te suena mal y suena mal ante el ensamble, pues creo que ahí está mal. Ok. Pero si te suena bien y suena bien y suena musical, pues ahí está, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros con Takosama, o sea, regresando un poco, pues de repente yo me voy a agarrar a plumilla. O sea, plumilla, plumilla, plumilla. Podemos hacer cosas de doble pulgar y cosas locas y acá y hacer polirritmias y, no sé, de repente el randy, agarrarse el bombo y tocar el bajo y al mismo tiempo, o te hago hacer un montón de notas así y es la, pero es lo que pide a la rola. Y, por ejemplo, estas últimas composiciones, hay dos canciones donde, donde, no quiero hacer como spoiler le llaman, pero donde cantamos y no voy a tocar algo loquísimo porque voy a estar cantando y aparte son voces bien difíciles y es como en parte de la función de la música. O sea, es como, pues voy a tocar raíces, tranquilito, en octavos. Y que luzca la voz. Y que luzca la voz, porque aparte los tres vamos a estar cantando cosas bien, pues sí están difíciles, pues, ¿no? Pero... O sea, en conclusión podrías decir que no existe una técnica mala, sino que sea algo que funcione dentro de la producción. Sea algo que funcione dentro de la producción. Por ejemplo, Hombres G hace mucho eso, de que toca con plumilla, y suena increíble, ¿no? Increíble. O sea, Hombres G es un referente hispano. A Maná también lo he visto haciendo cosas. Juanito de Maná también lo he visto haciendo cosas con plumilla. Sí, digo, y ahora si nos vamos más a la actualidad con esto de los corredos tumbados, ahora los morros jalan la cuerda que hace algunos años mucha gente diría, güey, estás mal. Pero ahora es de... Qué difícil lo que está haciendo porque está haciendo la percusión... Sí. ...con el mismo bajo. Sí, 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 sí. Pero son cosas que yo creo que se tienen que ir cambiando con los años, ¿no? Se va evolucionando el instrumento. O sea, es como en los ochentas que todo el mundo quería tocar como Steve Vai, ¿no? O Joe Satriani en la guitarra. O en los noventas que todo el mundo queríamos tocar como Víctor Wooten, así con el doble pulgar y bla, bla, bla. O sea, creo que van mutando las técnicas. Creo que ahorita, y me incluyo porque me gustó tanto la onda del contrabajo en el... O sea, estos que hace Rocavilli, por ejemplo... Ay, hay una onda que escucho mucho, pero siempre se va a su nombre, se llama... Son gringos, pero bueno, ahorita me acuerdo. Y hacen una onda de, o sea, percusiva y comping en el contra así tremenda. Que de hecho grabaron con... Ese contrabajista trabajó con Molotov en un plug. Se llama... Se me fue. Ya no, ahorita lo ponemos en los subtítulos. Era este. Era este. Que lo pongan a hacer. Sí, 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 sí. Pero a mí me fascinó eso y por eso empecé como, órale. O sea, parte de que me exigí como tocar contra fue mucho eso. Y de repente veo videos así de amigos tocando chicoteado y es como, guau, suena así con cuadras de nylon y suena así increíble. Y sé que puedo hacer eso también. Entonces, pues es expandir como un poco el vocabulario, por decirlo así. Está bien divertido. Y para ti que llevas tantos años y llevas conociendo tanta gente en el medio, para ti que es un mal bajista. O sea, que has visto, que yo creo que sí has visto. Muchos, sí. Para ti que es un mal bajista. Pues un mal bajista que es desde lo personal, así que llegan tarde, de que llegan con mala actitud, de que llegan, llegan literal a ensayar la rola. O sea, no ensamblar lo que platicamos hace rato. Este, llegan con un genio de la tiznada. O sea, llegan con una actitud así arrogante. Mal sonido. O sea. Y técnicamente, ¿has visto así que has, güey? ¿Qué es lo que es más importante para poder ser un buen bajista? Pues, tener tiempo. El tiempo. Tener respeto por los demás. ¿Pero el tiempo en el tiempo del metrónomo? Y de los dos. O sea, llegar así puntual y como tener el tiempo así súper, súper en el grid, como decimos por ahí en Logic, ¿no? Este. Sí, porque es algo bien difícil, ¿eh, Luis? O sea, yo, fíjate que yo estaba aprendiendo apenas el bajo. Llevo seis meses y he descubierto que es un, yo dije, soy guitarrista. Y te lo juro que yo dije, si soy guitarrista, es que no puedo con el bajo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a ser súper fácil. Te lo juro, o sea, pero es un mundo diferente porque hablaba con Luis Guillermo justo de eso de, güey, el bajista no se le permite tener ciertas milésimas de rango. Exactamente. En el tiempo. No sé si eso también lo compartes. O sea, yo como guitarrista sí soy un poquito más libre porque el group lo llevas tú y la batería. Exacto. Pero en la guitarra puedo ser más libre porque tengo un lenguaje. Pero tú estás llevando un group. Es un pesote ahí, así es como, pues un pesote y estar cargando a todo mundo y si te equivocas, luego luego se siente, ¿no? Es como el chiste ese de cuando deja de funcionar el frigobar, luego luego se escucha. Se escucha. Sí, o sea, sí es ser súper así, con un sonido súper, súper presente todo el tiempo. ¿Cómo es que llegas a tener un buen group como bajista? Porque a mí me ha costado de repente que me voy un poquito lineal y digo, no más, no tiene group. O sea, a lo mejor sí estoy a tiempo, pero perdí el group. Pues trabajarlo, grabarte mucho. Yo me he descubierto muchos errores que tengo grabándome. O sea, ay, mira, ahí falló esto, falló, ya, son cosas muy claras. Falló el último 16 sábado del tiempo 3 y, ah, entonces empiezas a poner como más énfasis. A lo mejor pegar más tus cuerdas, ¿no? Y ser como muy consciente, a ver. Y obviamente darte tus descanos. O sea, no puedes estar tocando 20 minutos cosas así. Porque te vas a cansar, o sea, pero sí ser como muy consciente y grabarse mucho, 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 mucho. Ok, la clave podrías decir, sé tú el mismo autocrítico para ti mismo. Exacto, sí. O sea, haz algo, graba y aquí como que me falta eso. Me faltó ahí, ay, hijo, qué mal suena eso que toqué, ¿no? Podría ser. Claro. Sí. Fíjate que es algo bien raro porque yo de repente me grabo, me grabo y digo, ay, güey, cada vez sueno más feo. Bueno, me gustaría que pasáramos un poquito con el bajo, con el ampli. Claro. Para todos aquellos que quieren experimentar o quieren saber algunas cosas. Bueno, yo también quiero saber porque estoy en el mundo del aprendizaje. Ok. Y más que nada tú eres un máster de másters. Ahorita lo van a ver tocar y es algo increíble, ¿no? Ya estamos, ahora ha sido con el bajo, superpuesto, Luis. Aquí andamos. Y yo creo que una de las primeras preguntas que a mí me surgen con el bajo, cuando agarré el bajo, ¿cuatro o cinco cuerdas? Pues, por las cuestiones de ahora, yo creo que las cinco cuerdas está mucho más dinámico y tienes más rangos. O sea, tienes te si, o sea, do, rey, o sea, por toda la música nueva que hay, o sea, tienes mucho más rangos. Ok. Y, pues, realmente es lo mismo, o sea, es como. Y en comodidades, igual, digo, yo he agarrado algunos de cuatro, pero no sé, ¿qué te resulta más cómodo? Pues, está muy, es bien cómodo, por ejemplo, por ejemplo, para tocar cosas de, digo, me voy medio extremo, pero. Cosas como medio de, 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 le llamamos, le llamamos doble pulgar con dos jalones. Está bien cómodo. Ok. Está bien cómodo, la verdad. ¿Se ocupa para todos los géneros? ¿Crees que es para tú lo recomendarías mejor, cúmprense mejor un bajo de cinco cuerdas que uno de cuatro? Para los que van, incluso si van a iniciar. Sí, 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 porque tienes este, o sea, tienes estos, todas estas notas de más que de repente hay canciones que sí lo piden, Korn, All In Biscuit, o como, Los Corridos, también piden mucho este, sobre todo este rey, ¿no? Claro, ahora se utiliza mucho, lo vi con Grupo Frontera y eso que ocupan, ahora el, mucho grave, mucho, mucho, ya, ya esto como de, de por acá, ya está medio olvidadón. Sí, digo, y es, sí, digo, y aparte es más entretenido, yo siento más divertido. Yo me agarré este, fíjate que también lo que platicamos hace ratito, yo me agarré uno de escala corta porque probé varios. Entonces, ¿cómo hace alguien la elección de su primer bajo? ¿Cómo tú le recomendarías a alguien, fíjate en esto, para que tú quieres aprender bajo, fíjate en estas cualidades del bajo? Pues uno, que sea, la relación, por ejemplo, del, del grosor del, del brazo, que este está bastante cómodo, y escala 34, bueno, eso es como mi recomendación, escala 34, y se puede que sean de 21 o 24 trastes, o sea, ya con eso es así, súper, súper de gane, así. Lleva el sonido de tus mezclas a otro nivel. Mixea es una poderosa herramienta que te ayudará a que tu música suene genial al instante. Exclusivo para miembros de DistroKid. Tiene el mejor máster para tus mejores composiciones. Ok. Oye, hay alguna, por ejemplo, también, yo he batallado mucho, que soy guitarrista, y la mayoría de mi público es guitarrista, pero he tenido mucha dificultad porque sé que la posición es un tanto diferente. ¿Cómo tú haces la corrección? Porque veo que tu mano es muy... Como una conchita, así. Si hay alguna buena posición, o también pasa que, como hablábamos en las técnicas, no hay una técnica en especial, o siempre sí hay una técnica que tienes que llevar para no crear algún vicio. Por ejemplo, lo más recomendable en un bajo de cuatro, bueno, en un bajo normal es como un dedo por traste. Por ejemplo, dice Patituccio, Jaco, Víctor, ¿no? Es como... Porque aparte nos sirve un buen para hacer acordes, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, hace rato platicábamos esto de las manos? O sea, tus manos, o sea, son... Si se ve así en la cabra, sus manos son toscas, o sea, sus manos son toscas. Como unas hanchichas, ¿eh? ¿Sientes que la mano tiene... Influye, el físico influye para poder tocar, desarrollar el bajo? Yo digo que sí, porque, por ejemplo, ahorita que estoy tocando contra, o sea, llevo una semana con el contra. Y, por ejemplo, ahí hablan mucho de posiciones abiertas, ¿no? Entonces, es posición abierta, ¿no? Es sol hasta el traste número tres. Y la posición número uno es como a partir de este la. Digo, ellos tocan... La onda es como tocar con el... O sea, es uno, cuatro, ¿no? Y de repente, a mí como que es... Ah, oye, pues está fácil, o sea, no se me complica tanto. Supongo que, una, pues ya tengo como mucha relación de mi oído. Y, pues, la otra es que tengo unas manos bien grandotes. ¡Qué no manches! Y, por ejemplo, ese contra que me dieron es un cuatro cuartos. O sea, que es más grandote y es como... Pues así, o sea, está grande. Ya lo sientes diferente. Sí, 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 sí. ¿Hay algún ejercicio que, por ejemplo, hace rato platicábamos de esto que podrían estudiar? ¿Hay algo sencillo que tú dijeras? Si estudian esto todos los días, ¿van a lograr ser mejor bajista? Sí, hay un ejercicio muy básico que es cuadrafónicos. Y es como uno, dos, tres, cuatro. Y aplica para todas las técnicas, ¿no? Alternando también los dedos de acá. O sea, mano izquierda siempre va a seguir el mismo patrón. Voy a llegar hasta acá, nada más para explicarlo todo. Sí. Entonces, de repente, podemos usar la misma lógica de la mano izquierda, pero ahora con doble pulgar, ¿no? Eso nunca lo había visto, o sea, de que estás jalando con el mismo patrón. Exacto. Claro. Y la evolución de ello podría ser como... O sea, por ejemplo, hacer este jalón. O sea, hacer cuatro notas. Sí, claro. Pulgar y los dos, 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 dos. Exacto. Se ve bien loco, güey. Sí, está medio estremo. Era para principiantes. O con plumbilla, ¿no? Sí, ah, ok. ¿Y no te duele? No, ya no es como... Pero justo te iba a preguntar eso. ¿Ser majista duele? ¿Te duele al principio ser...? Ay, creo que esta te va para... Sí, sí, duele porque luego no se hacen caso. No, no es cierto. No, duele, pero este... Pues sí, obviamente, o sea, este, por ejemplo, el doble pulgar. Ahorita porque tengo las uñas pintadas, pero... Pero de repente esto sí se pone así blanco y... O sea, ¿eso de qué? Porque yo una vez vi un... Un reel que decía, es que no te tiene que doler cuando tocas un instrumento. Es mentira. O sea, ¿sí te tiene que doler al inicio o no? Sí, sí, un poco. ¿Hasta que...? Sí, si no, hasta que... O sea, hasta que se hagan callos y no... Es como las pedras, o sea, aquí hay callos y aquí hay callos y... O sea, las manos están llenas de callos y no se ve tan padre, pero... Claro. Pero está llena de callos, o sea... ¿Puedes dar un tip para... Por ejemplo, hoy te salen callos, mañana te tocas con los callos en vivo? Sí. ¿O hay alguna manera de que esos pies los podamos tocar con algo o algún tip? Pues... O en vivo... Ah, sí, vámonos, o sea, en la buena de Dios, o sea, es como... Tienes que seguir sintiendo dolor. Pues, se va minorando. Por ejemplo, esto al principio... Duele. Porque sí duele, o sea, porque la idea es como... Que suena el mismo volumen. ¿Por qué? Porque al final, se trata de que suene... Si lo pusiéramos como una gráfica, tiene que estar como todo comprimido. Ah, ok. Exacto. Y así se puede llegar a velocidad así. También uno de los consejos que yo creo que, bueno, a mí me pasó es de... Siempre con metrónomo, ¿no? Exactamente. Porque fíjate que la otra vez, bueno, había uno que se llama... Y él decía que había visto un estudio que decía que todos estamos acostumbrados a tocar de lento a rápido. Pero él decía, no, inténtalo hacer todavía más rápido de lo que puedes. ¿Cómo es que tú alcanzas estos niveles? ¿Cómo es tu curva de aprendizaje? Pues, todo es primero como la velocidad... O sea, todo es lento. Voy a hacer un ejemplo así rápido. Digo, obviamente, entre más rápido, pues sí se va perdiendo cierta sensación. O sea, menos que me clave así 20 minutos ahorita y... Pero siempre lo ensayaste de... Lo has ensayado a niveles que digas, no lo puedo hacer y lo sigues intentando hacer. Sí, 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 sí. Ok. Sí, sí, sí. Mucho ahí es con el metrónomo, mucho es ahí. A veces me pongo como cositas de midi, o sea, que tienen estas notas. Y ya le voy subiendo, ¿no? Para saber que estoy tocando lo cuadrado. Que se escuche también, que sea definido lo que estás tocando. Sí, sí, sí. Mucho también es el ajuste, así que esté súper ajustado y... Pues ya uno le va agarrando su maño, ¿no? ¿Cuál sería un consejo que tú te darías si hubieras estado aprendiendo el bajo? Que te hubieras dicho a ti mismo, güey, hubieras hecho esto. O sea, ¿hay algún consejo que digas, híjoles, era más fácil este camino? Pues estudiar despacito todo. Todo, 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 todo. Tanto armonía, por ejemplo, dos, cinco, unos. No, por ejemplo, prostitución y tritono. No, cositas así que van, que van como todo lento y todo súper bien estructurado. Todo, todo, todo. Por ejemplo, esta es como la premisa en el contrabajo. O sea, de que como es un instrumento nuevo, me estoy yendo así súper lento. Que ya, ya lo tengo muy bien mentalizado. Ahí está. Ya tengo hasta la posición número cuatro de la de hoy, ¿no? Que tiene que ver hasta este... ¿No? Entonces, todo súper lento, de repente negras, octavos, atresillar un poco, ¿no? Ok. Entonces, no atascarte tanto, por así decirlo. No, no seas tan... No quieras correr, ¿no? No seas tan atascado. Gradual, ajá. Que sea gradual, gradual. Por ejemplo, ya la otra semana me tocará... Es el mismo ejercicio, subirlo a lo mejor unos diez tiempos o algo así. Y ya va a sonar mucho mejor y ya va a sonar mucho más fluido y... Porque también, pues, la... O sea, se va acostumbrando a la mano, ¿no? Como al... También el contra es un instrumento que exige demasiada fuerza. O sea, me acuerdo que el primer día que practiqué como tres horas me dolía todo esto así de que le estuve pegué y pegué y pegué. Pero ya el otro día me salía súper bien ciertas cosas. Ok. Entonces, es la paciencia. Igual de lo que hablábamos con Mike la otra vez. Sí. Que el verdadero talento es... La paciencia. La constancia, ¿no? Ajá. Porque fíjate que sí, yo tengo mucho ese vicio, entonces, de que el mismo día quiero subirle los BPMs, pero no. Entonces, quédate en los mismos BPMs por un día completo. Exacto. Sí. Ok. Sí, sí, sí. No le subas ese mismo día. Pues, a lo mejor un tres. Creo que eso aprendí mucho con David Rosa. Es un muy buen amigo mío también, artista Yamaha. Yo era así mucho de que le voy a subir diez. Sí. Y me dice, no, güey, sube tres nada más. O sea, es como... No, mami. Tres, tres y, por ejemplo, con esa onda de Guten, ¿no? Ya me quedé acá yo a lo cara, a lo cara. Y, no, sube tres nada más y vas a ver cómo se va moldando la mano. ¿Y cuánto tiempo más o menos uno tarda en tener velocidad? O sea, ¿por qué tú dices, bueno, un día ensayo completo, completo, completo? Ya me aburrí. ¿Cuánto tiempo tú sientes que es, que digas... O es que ya estás muy pendejo y no le da paso. ¿Cuánto tiempo te sientes que se desarrolla la velocidad? La velocidad bien, o sea, como si tuviéramos un compresor interno y que no hay error. Yo creo que en unos seis meses. ¿Seis meses? Sí. Más bien todos somos muy atascados entonces, ¿no? Porque... Sí, unos seis meses ya... Bien estudiado. Sí. O sea, de repente escalas, acordes, arpegios, este... De repente tener repertorio muy específico. Por ejemplo, esta rola como me gusta a mí de... Es de Victor Wood, ¿no? Pero ahí está bien padre porque todo es lineal. De hecho, lo toca todo así sin... Olvidemos de estos dedos. Entonces... Y hay un montón de ghost notes ahí y hay groups, ¿no? Por ejemplo, de... Ok. Ahí hay doble... Sí, sí. Como flams. Y se tocan muy fuertes, ¿no? Bueno, yo creo que los... Los golpes, los falones, los llegas a ser muy fuertes. Sí, es que la primicia del doble pulgar es como... Para que sea igual, parejito, como si fuera un compresor. Lo va a tocar... Voy a omitir estos dedos. Y por ejemplo, hablando de lo que decíamos de que no suene flat, pues es meter esas ghost notes de repente. ¿En cuánto tiempo alguien que nos está viendo puede aprender esto que no sabe nada de bajo? Eh... En un año, yo creo. No, mames, sí. Es poco tiempo, güey. Es poco tiempo, sí, sí, sí. O sea, yo conozco mucha gente que lleva años en el bajo, todo eso y... Y no, pero es... Es como la conciencia, es como... Siempre llamo ahí como la hiperconciencia que hay entre... A ver, voy a tocar nada más esto. O sea, esta línea de bajo... Nada más nos abarca la cuerda de la de La y la de Re. Y ya si lo que vamos a atascar, pues ya metemos este, ¿no? Y pues, es bueno el Re, el Re grave. Sí, 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 sí. ¿En cuánto tiempo te acostumbraste al dolor de la mano? Este, unos tres meses. No, y más, y más. Ah, tres meses que te acostumbras al dolor. Sí, es que este sí duele, o sea, este... Sí, güey. Y ya tienes callo ahí, te sale un callo aquí. En la uña me sale. No, pues por eso uso este. Nada, no es cierto, pero... Pues sí, sí es como... Se ve doloroso, se ve doloroso. Me acuerdo que estaba así en mi casa y... O sea, traía un audífono aquí con el metrónomo y viendo una serie o algo y... Y de repente sí es castroso, o sea, porque sí está así y ya duele y se ve todo blanco así. Pero pues hay que darlo, o sea... Es la pasión. Es la pasión. Y que suene parejito, o sea, eso es como... El arte. Sí, está cabrón. Sí, está bien padre, está bien. Yo que apenas pude con el dedo. Yo capaz de estar acostumbrado a una polla de ayer. Está entretenido porque aparte ya vas como... Tendido ya se... Como es el lenguaje, ya lo empiezas a llevar a donde sea, ¿no? Ya lo haces natural. ¿Qué tal? Regresamos al regrave. Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita que estás tocando, obviamente, con un bajo... Este vale como 40 baros o algo así. ¿Tú crees que es necesario tener un bajo de gama alta o algo así para sonar chingón? O sea, ¿sí hay una diferencia entre un bajo a otro? Sí, sí hay diferencias por los materiales de construcción. Muchas veces son las maderas, muchas veces son los acabados, muchas veces son las pastillas, que sí tienen mucho que ver, las maquinarias. Sí suena uno más bonito con un bajo de gama alta. Pero realmente todo el detalle está en el ajuste que hay. O sea, en el ajuste que hay entre relación entre cuerda y diapasón. O sea, ahí está toda la onda. Y que te acomode. O sea, yo por eso aprendí a ajustar mis bajos, porque de repente iba y... Ah, es como, es que no me gustó esto, y a ver, hay que bajarle, hay que subirle, y... Porque de repente, yo sí toco muy fuerte, muy, muy fuerte en ensayos o en grabaciones, y de repente pasa esto de... Que a mucha gente no le gusta, o sea... Pero, pues, ¿qué hago? Bueno, pues le voy a tener que subir tantito, y pues ya. Pero sí hay una diferencia, sí, sí hay una diferencia grande entre un bajo de 10 baros, a uno de 20, a uno de 30, a uno de 40, a uno de 100. O sea, sí hay... Sin sonido. Sin sonido, y también, pues, un poco en el glamour, ¿no? Claro. De que, ay, trae un top de 20 mil pesos, 30 mil pesos. Para farolear, claro. Sí, 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 sí. Sí, digo, es que mucha gente, por ejemplo, en las guitarras, hay de repente que sí las puedes hacer sonar y todo esto, pero, por ejemplo, el bajo, yo ahora que lo he agarrado, o sea, sí, hasta las pastillas, sí influyen muchísimo en el sonido final, o sea, porque sí es como un soporte, justo lo que decías hace rato, el bajo sí lleva... Aunque mucha gente diga de mami no se escucha, o sea, el bajo es el soporte de la canción, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tú crees que este mame de que el bajo no se escucha empezó por algún pedo así de...? O sea, a lo mejor que algún despistado no tenía conectado el bajo, o le bajaba mucho en el mix y él lo iba acá bien metido y no se escuchaba, o sea, a lo mejor algún despistadillo por ahí, pero... Oye, háblanos un poquito ahora de alguna ecualización que tú digas es una ecualización estándar para el bajo, que le funcione, pues, no a todo mundo, pero como que digas... Miren quién, que su bajo suene bien, esta es la ecualización estándar. Pues... Lo primero sería como poner las pastillas balanceadas. Todo flat. Todo flat, así las dos pastillas balanceadas, o si es un bajo precision, un bajo jazz, o sea, las dos pastillas funcionando. Porque vas a tener un espectro sonoro de las dos pastillas. Ok. O en el caso de Precision, que soy muy fan de los Precision, pues ahí, ¿no? Y por ejemplo aquí, hablando específicamente de este bajo, pues ponerlo flat, y hablando de este enclosure, pues ponerlo tal vez igual flat, ¿no? Y ya nos da, no sé, por ejemplo, en una situación real donde tengamos que llegar a tocar, no sé, Red Hot Chili Peppers, ¿no? Ahí le subí tantito nada más a los agudos, tantito. Ah, ok. Podríamos subir un poco más a los graves, pero a lo mejor ya sonaría medio... Ah, a lo mejor ya se embarra con el baterista, no sé, o sea... Ok, empezar de flat, empiecen siempre de flat... Y ya hirviendo, como, ajá, el guitarista ya le subió mucho a los graves, pues oye, cabrón, bájale ahí a los graves y déjeme ahí ese papel, ¿no? O a lo mejor ya está muy agudo y bajo y pues le bajas tantito... Ok. Ajá. O el bombo a lo mejor está muy grave y ya, pues es mucho ahí como la onda ahí con el ingeniero. El ingeniero. Ajá. Y empieza a ganar dinero de ya subiendo tus composiciones o covers a las mejores plataformas digitales, solamente con DistroKid. Te dejo el link en la descripción. De gabinete, por ejemplo, ahorita que platicábamos con Víctor, que nos piso el favor de prestarle su gabinete. Esta guilada. ¿Qué consejos, que hace rato platicábamos de que traía su amp-EQ? Un 8x10, hijo de pobre espalda, sí, sí. Lo digo porque también yo tuve uno así y le sufrí mucho. Pues 4x10 creo que es lo más funcional ahorita. O sea, sea la marca que sea, sea Aguilar, ya sea Ampe, ya sea Tris Elliot, ya sea Galen Kruger. 4x10 para mí es así. Y hace rato hablábamos de que tú incluso ya no ocupas gabinete, ¿no? Algunas veces no. Cuando, por ejemplo, ahora fuimos de parte de Yamaha a dar una masterclass, Thiago y yo, y me llevé todo así, todo el seteo en mi stonebox. Y vámonos, stonebox, bajo, y vámonos. No, ya no cargas nada. Aparte para los viajes y todo eso ya es muy... Sí, para las giras y cosas así. Imagínate andar cargando ahí con unos armatostes. ¿Y funciona? ¿Tú podrías decir que ahora lo digital a lo análogo sí funciona? A mí me gusta mucho más tocar con un ampli atrás. Pues porque no hay nada como que te tiemblen el pelo y se te mueva y hasta la espalda y un poco hasta el... Lo sientes, claro. Todo, así todo, ¿no? Pero este... Pero he escuchado como varias grabaciones que han hecho con el PA y suena bien padre. O sea, bien padre. Ok. Sí. O sea, es como... Si puedes, estás a lo mejor aquí a unas cuadras, pues llévate tu gabinete. Y si te vas de gira, sigue funcionando. ¿Le encuentras alguna diferencia muy sustancial todavía al lo digital? O sea, que tú ya tenías este ampli y en el stomp. ¿Sí suena para ti? Por ejemplo, tengo un MESA, tengo un M-Pulse de 4x10 y el Coco. Y resulta que en el Line 6 está el mismo ampli y trae un corte de frecuencias como los Ampex. O sea, sí. Y sí suena muy similar. Ok. Obviamente, pues si puedo llevarme mi MESA Buggy y tocar con el MESA Buggy en vivo, pues me llevo el MESA Buggy porque... No hay nada como un 4x10 sin sonar con el Bataco hacia todo lo que da ahí. Y pues yo también, ¿no? Sí. Y ya este lo uso como referencia. A lo mejor meto algún chorus, meto algún loopstation. Claro. Pero no hay nada. O sea, a mí, a mí, a mí me gusta mucho más sonar con un ampli. O sea, porque no hay nada como rock and roll. O sea, eso es de ley. Por ejemplo, Miki de Molotov usa como seis amplis de... Bueno, ¿por qué tiene que se descargue? Bueno, ya la usa como cuatro Orange así de 4x10 y es como guau. O sea, es como... Sí, sigues rock and roleando. Sí, que se pierde, ¿no? Obviamente lo digital llegó a perder esa parte natural de la que teníamos con la música. Y sentirla, ¿no? Como ahorita que no es lo mismo a que te la pongan los monitores. Exacto. A ponerte ahorita un amplificador. Sí, yo creo que... Sí, yo soy fan. O sea, soy fan. Soy híbrido, por decirlo así. Ok. Soy fan de las dos, pero si se puede un ampli, mil veces mejor. Ok. ¿Tienes alguna recomendación también en amplificador y gabinete que le pudiera hacer a nuestros suscriptores? Yo uso de varias marcas. Uso Harki, uso Dark Glass, uso Mesa Boogie, uso SWR. Bueno, ya no existe SWR, pero en su época era muy buena marca. Creo que hay una muy buena. Dark Glass, por ejemplo, está haciendo cosas muy graves. Aguilar también está haciendo cosas que suenan así. Los graves son impresionantes. Y este... Sí, aparte este no pesa nada, la verdad que decía, ya no pesa nada. Qué raro que ya no pesen. Sí, sí, sí. Son de Alnico, me parece. No me acuerdo el material. O sea, ya tiene mucho que no me clavo tanto en los materiales. Tanto en los materiales, sí. Pero sí son bocinas que no pesan nada. O sea, ya te las puedes llevar y casi casi nada haciendo marionetas. Con unos samples y vámonos. Te sigues hablando bien, cañón. Pero sí, o sea, estas marcas, o sea, Dark Glass, Aguilar, este... Creo que Mesa Boogie Nail lo distribuí aquí en México. Este... Esas. Ok. O sea, a mí me gusta mucho Mesa, o sea, sí es algo que yo uso mucho. Y es muy boutique, ¿no? Tienen el Mesa. Sí. Es como un poquito más boutique, pero bueno. Tienen unos graves ahí padres y una definición ahí bien... Pues chida, pues. O sea, sí está bien chido. Oye, háblanos ahorita que traías de Kings of Groove, las cuerdas. Las cuerdas Kings of Groove. Que son algo importante, ¿no? También en la... Gracias, sí. Porque hablábamos de... Pues ya hablábamos un poquito del bajo, de los amplis. ¿Qué tan importantes son las cuerdas del bajo? Pues es como el vestido de las mujeres, ¿no? Nuestros calzones, es como... Es como la ropa interior para nosotros. Esta, fíjate que las cuerdas Kings of Groove, las... Fue un sueño que materialicé desde antes de la pandemia. Pero por cuestiones de pandemia no pude haber hecho hasta ahorita. Y estas cuerdas ya están en venta. Es algo totalmente hecho en México. Son níquel strings, son de níquel. Voy a sacar tirajes de paradojos de cuatro, de cinco y de seis cuerdas. Y bueno, todo está hecho en México. La verdad es que me puse muy piqui, muy quisquilloso con... Con la producción, sobre todo. ¿Qué es lo importante en la cuerdas? ¿Qué es lo que tiene que darse con la gente? Pues la textura. ¿La textura? O sea, la textura, el sonido, la duración. O sea, por ejemplo, esta onda del doble pulgar, pues sí me puse así a ver. Este calibre bien específico, este, este, este. Calibre 95 para la cuerdas de mí, ¿no? Que busqué mucho, que fue al calibre 95 y bla, 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 ¿no? Pero mucho eso, cuidé mucho, mucho los detalles como de sensación a la hora de tocar. Y pues todo está supervisado por mí, o sea, todo. Todo, todo, así, todos los detalles. El empaque también, o sea, como que se vea rockero. Claro. ¿Cuánto valen unas cuerdas buenas de bajo así? Un bajo, para bajos de cuatro, estoy en 4.99. 4.99. Ajá. Ok. De cinco creo que están en 600 y de seis en 700. Claro. Más o menos. Eso de hervir las cuerdas sirve o no. Pues sí. Yo lo hacía antes, pero, pero sí se les va mucho el, pues el brillo. O sea, sí te duran dos, tres días y ya, ¿no? Entonces. Hay que cambiar cuerdas. Hay que cambiar cuerdas. Cada cuándo hay que cambiar cuerdas. Pues depende del uso, yo, yo las cambio cada mes aproximadamente. Ah, ok. Pero estas, pues son, son cuerdas que te van a durar un montón, que están bien padres, que son hechas aquí en México y pues que, pues apoyemos lo hecho aquí también, ¿no? Sí, claro. Está bien padre. O sea, y, y aparte que, pues estás de calidad, ¿no? O sea, no es como que digas, te van a durar bien poquito las cuerdas. Sí, un día. Un día ya se les fue todo el brillo. Ahí está y, y también has formado una buena empresa, ¿no? De straps, todo eso, aparte de que le das al, al bajo, todo esto. Pues es que ahí, es cuando se ponen complicadas las cosas porque justamente platicaba con un amigo, oye, güey, ¿cómo le das para tantas cosas? Pues mira mis ojeras, güey, ¿no? De repente es como, me divido entre músico de sesión, me divido entre músico de producción, entre Takosama, entre mi estudio de grabación, entre Kings of Group. Hay que diversificar la música, ¿no? Sí. Porque era lo que platicaba también con este César Huesca, que decía, güey, puede que seas bueno en algo, pero hay tantas vertientes para la música y más que nada que el mundo hoy es tan demandante. Y aparte va en chinga todo, 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 así, todo, 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 hay mucha información todo el tiempo. O sea, tú haces TikTok y esto y esto y esto y esto y esto. Y a los diez minutos es como, ya no quiero ver nada. O sea, me voy a enfocar a lo mío. Sí, tú, ¿qué consejo les darías? Así de decir, a lo mejor, ¿cómo es que tú empezaste a desarrollar tu empresa? Por ejemplo, tengo muy sistematizado tener horarios muy preestablecidos. Yo diario me paro a las cuatro. O sea, es una locura, pero pues así tiene que ser. Me paro a las cuatro, desayuno algo rápido. De cinco a nueve, practico o grabo cosas. Por ejemplo, este disco, este es el Drum and Bass y es un disco que me abrió muchas puertas. En él está Elohim Corona, está Rush de los Daniels, está el Onix de Chingadaso Kung Fu, Manuel Rubio, de Spalding Gray, de Finde. Y todo fue, o sea, todo fue así como de cinco de la mañana a nueve. Es mi horario como creativo para mi música. Ya sea horarios, ya sea cosas de bajo o contra, o arreglos corales o de cuerdas. Y ya después de las nueve a las cinco, pues es como cosas de King's World Group, desarrollos, maquinaria. O sea, te lo tomaste realmente como un trabajo. Sí, muy en serio, sí. Muy, muy en serio. Y eso te llevó a poder desarrollar más cosas. Sí, más cosas. Sobre todo porque mi papá siempre nos inculcó el hecho de trabajar mucho. Y como él, en su época, fue lo mismo, o sea, él hizo cosas que siguen vendiéndose todavía, pero no había jefes. Me explico, él era su propio jefe y su tiempo lo tenía muy bien distribuido. Entonces nosotros como sin querer queriendo heredamos esa filosofía, esa visión de vida. Y pues, pues es una chinga el triple. O sea, es como, de repente es como, de repente la gente dice, ay, es que tú te la llevas suave, ¿cuál? O sea, me paras cuatro diario y luego, pues, despabilate con un café y vámonos a estudiar. Y continúan con los días igual. ¿Psychológicamente no te llegó a afectar? No, nunca. Amo, amo mi trabajo. Lo amo así, lo amo así, es como... Dedícate a algo que ames. Sí, sí lo amo, o sea, lo amo. Como de repente a las 5 ya paro, nos vamos a entrenar, todo el crew de locos que vamos a entrenar pesas. Y ya después algunas veces hago así como llamados así de, oye, pues, hay que grabar una guitarra, hay que grabar un bajo. Es raro, es raro. Eso ya entre semana no lo hago tanto, lo hago más bien los fines. Pero todos los días trabajo, de lunes a domingo, todos los días. Está muy cañón. Bueno, también es que sí, sí te entiendo de eso. Y creo que era algo que hablaba con quien, creo que era con Magallanes, no es cierto, con Carlos Lau, que me decía, es que mira, Cristian, tita en los morros, dice, ah, ya llegó, ya está ahí, dice. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer el sacrificio que tú has hecho para estar donde estás? O sea, porque mucha gente, yo creo que ahora que estás en la cima. Sí, sí, sí. Dice. Es bien fácil, no, no, es bien complicado. Y sobre todo tener ese ritmo de trabajo, o sea, es, yo a veces digo, ay, lo amo, pero, híjole, cinco minutitos más aquí acostado. Sí, claro. Pero pienso y ya es como mi mente dice, no, voy a ver, párate. Y ya es como, vámonos. Porque ya voy contra el reloj, o sea, digo, no hay un reloj así de que. Pero vas contra ti mismo. Voy contra mí mismo, es como, o sea, el drum and bass, ahora quiero sacar el 2, que lo voy a hacer todo con Randy. Y es ya, porque me urge ya sacarlo, ¿no? Lo de Takosama también es como, ya, o sea, porque. Claro. O sea, hay que sacarlo y hay que seguir avanzando y avanzando. No, y es un gran ejemplo, ¿no? Para nuestros oyentes de que están, yo creo, la mayoría que nos escuchan aquí en El Hueso es de, lo escuchan para saber cómo llegar ahí, ¿no? Y es el, es estar dispuesto a los sacrificios. También ha sacrificado muchas cosas, supongo. Pues tiempo, un poco, familia no, no, ni, pues tiempo, un poco de tiempo y a lo mejor, no sé, quieres salir con alguna chica y es como, híjole, no puedo porque tengo ensayo, literal. Claro, ¿sí crees que eso, la onda del músico, sí es difícil tener alguna relación? Pues yo digo que depende mucho. Si es, en mi caso, si eres productor y haces como muchas cosas, sí. Porque luego no te agarran la onda, si es de que, ay, es que ese güey es de hueva porque tiene un montón de cosas que hacer y se para las 4, ¿cómo va para allá a las 4? Sí me ha pasado así que salgo con chicas y, ay, no, es que todo el tiempo estás muy ocupado, a lo mejor este, nos vemos el fin y ya los fines estoy bien cansado y... O los fines, bueno, el músico, el normal, también tiene toquines, ¿no? No está tan fácil que alguien nos agarre el rollo como músicos. Sí. Pero es divertido, lo divertido es estar bien con uno, hacer lo que uno ama y... Pues ser felices e ir conquistando métodos. O sea, por ejemplo, de las 4, para mí era algo que yo no veía tan tangible. Ya cuando vi el primer tiraje dije, guau. Ya lo hice, ya estoy ahí. Ya estoy ahí. La otra semana me toca grabar toda la estrategia, todo el marketing, todo ese rollo. Y, pues, decirle a un par de amigos, oye, pues, tira paro ahí como con la onda de medios. Sí, claro. Y, pues, tú sabes cómo es esto, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, esto y esto y esto y esto. Y, pues, hay que involucrar a un montón de gente. Por ejemplo, el Randy le dije, oye, tírame el paro para la presentación. Sí, güey, sí, sí, sí. Ahí está. Sí, y aparte de quedarte de buenos amigos siempre. Sí, 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 claro. Se ocupa, ¿no? En la vida siempre tener buenos amigos. Se ocupa en la vida tener buenos amigos, gente que... Es lo que amo de Takosama y todo el crew que está alrededor. Por ejemplo, pues, Tiago y Randy, pues, son unos güeyes súper clavados. O sea, que quedamos a las 10 y a las 10 están ahí. Qué difícil entre músicos. Sí, sí, a las 10 están ahí, así. Oigan, muchachos, llamados a las 10 y nos vemos. A las 10 están ahí, ¿no? A veces yo salgo 10, 7 y... Ay, ya te tardaste. Perdón. No, manches. Estaba en el baño, estaba en el baño, pero... Y, por ejemplo, también mi hermano, que es como... Lo que platicábamos ahorita, como él es el que hace toda la ingeniería en audio, pues, también es un monstruo así de que ya lleva años haciendo bandas y lleva años haciendo... Trabajando con Finde, trabajando con Dolores, que son bandas de punk rock, trabajando para mis proyectos y trabajando en sus bandas, ¿no? Él tiene su estudio y... Y es como de repente difícil hacerse de esos crews tan sólidos, ¿no? Trabajar con la gente, tener química con la gente. Sí. Y más en este medio. Y más en este medio, que es como... Pues a veces... Tú sabes. Es cabrón. Es raro, es raro a veces. Yo te felicito mucho, Luis. Gracias, amigo. Y por el tiempo me gustaría que siempre termino con esto para ti tres cosas que a ti te hayan cambiado, ya sea en la música, ya sea espiritualmente, pero que para ti en tu vida sean tan importantes. Puedes hablar, no sé, de tu familia o de tu disciplina, pero que para ti digas, a mí me cambió esto la vida, o estas son mis bases en la vida. Mis bases son el respeto, con uno mismo, que es lo más importante. O sea, no engañarse, no decir, sí lo hago y a la mera hora ya me dio hueva y ya no lo voy a hacer, ¿no? O sea, eso es como uno. Respétate a ti mismo. Respétate a ti mismo. Respeta a los demás y respeta como el tiempo de los demás. Y... Y la última es seguir aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. No dejes de pensar que todo lo sabes. Sí. Sí, eso es... Eso es catastróficamente malo, ¿no? Saber que uno cree todo. Porque a todo el mundo nos ha pasado. Sí, 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 sí. En algún momento te cierras puertas. Porque piensas que tú ya sabes más que los demás. Ah, mira, así, todo el mundo. Y, pues, ¿cuál, güey? O sea, va a llegar un güey que te destruye y... ¿Qué haces, no? No, y viniendo de ti es algo tan difícil porque estás ya en un nivel muy alto. Y decir que todavía quieres seguir aprendiendo. Y es divertido. O sea, es lo que yo lo hablo con muchos amigos muy cercanos. Es como uno crece y uno se va haciendo fuerte pues por uno mismo. No por alguien más o por, no sé. O sea, yo... No vas a ser mejor por gustarle a la chica que te gusta. Lo vas a hacer por ti, ¿no? Esa es como mi filosofía de vida. Uno debe ser bueno y hacer las cosas lo mejor posible por uno mismo, no por un tercero, ¿no? Claro. O sea... Al final es tu película. Es tu película y es tu versus todo el tiempo, ¿no? Yo siempre me imagino... Y es una escena que tengo diario. Y es como... Soy dos yos y... Y es como... Ese güey se va a quedar dormido, pero yo no, güey, ¿no? Entonces yo me voy y vámonos, güey. Como esta pelea... Esta película bien famosa de pelea de... Que de hecho hay una rueda de Takosama que se basó en esa rueda, en esa película. No me acuerdo. Otra vez hay que editar. Hay que ponerle ahí el... Hay que ponerle ahí el... ¿Pelea de qué? De calle o algo así. No, ¿cómo se llama? Pero siempre es un versus contra uno. Siempre. Siempre, 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 siempre. Y eso está padre. Eso está padre. Es divertido porque te respetas y... Y respetas a los demás y... Claro. Y fluyes. Que al final de cuentas... Mucho de lo que se trata de la vida es de fluir. Fluir, fluir, fluir. Y eso te lleva a escalones bien grandes. Bien padres. Claro. Muchas veces nos da pereza, como dices, quedarnos y no dejarnos llevar por todo lo asombroso que puede ser el día, ¿no? Sí. Sí, también lo coincido. Y te felicito mucho. No habíamos tenido oportunidad de coincidir, pero desde acá, es que a lo mejor no se siente la vida, pero siempre se siente una vibra con la gente que tiene ese impetu y me ha gustado mucho. Porque toda la gente que ha venido tiene tanta experiencia de vida y no solamente en su instrumento, sino... En general. En la vida, ¿no? Y se siente cuando la gente realmente vive. Claro. Y tú eres una de esas personas que vibra, ¿no? Gracias. Desde que llegas, se siente cómo vibras y cómo te apasiona, ¿no? Aparte de lo que haces, te felicito y espero próximamente vengas aquí. Vamos a hacer algunas cositas, le estamos por ahí, nos vamos a poner de acuerdo para algunas líneas de bafo. Unas colaboraciones ahí. Que seguramente van a salir bastante bien y muchas gracias por estar aquí, mi Luis. Muchas gracias, mi Cris. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias por el espacio. Próximamente, más hueso, más invitados, una chelada de personas. Luis, presente. La rifa, ¿no? Ah, vamos a hacer una rifa, esa la vamos a poner por Instagram, todo eso, para que sea más aperturada. Y nos vemos próximamente, Cristian Beef. Cuídense. Chao, chao.